Hola, Mu. ¿Qué estás haciendo? Vamos. Buena chica. Oh, ¿han estado otros felinos aquí? Vamos, Mar, vamos. Vamos, buena chica, Mar. Amara es nuestra chita de 11 años. Oye, Amara, ¿podemos ir hasta tu marca? Nació en el parque Safari. Te sacaré la correa. Comencé a trabajar con Amara cuando era una pequeña cachorra. Amara es una de las relaciones más significativas que he tenido en mi carrera. Sin duda, es muy especial para mí y creo que ella me tolera. Me agradas mucho, sí. Ya estoy en la puerta. Puedes liberar a Hopper. Está bien. Hopper, hola, amigo. Estás muy emocionado. Diviértete con tu chita. Hopper es un perro fantástico. Y él es el mejor amigo de Amara. Y su trabajo básicamente es consolar y calmar a Amara. Ya que es la especie de felino inquieta y más tímida, algunas de nuestras chitas tienen el beneficio de hacer terapia canina. Así es como lo vemos. Su perro es un animal de apoyo emocional, siempre diciéndole al perro que está en una excelente situación y que no tiene nada que temer. Hola, ¿cómo están por aquí? En los últimos 100 años, la cantidad de chitas ha descendido de 100,000 a menos de 7,000 en el continente de África. Por lo que les decimos a nuestros visitantes en un día normal que hay más visitantes en el parque que chitas en el planeta. Hola, hola. ¿Es divertido? ¿Te gusta ese? ¿Lo hacemos en la sombra? Hagámoslo. Cuando las chitas intentan perseguir a su presa en la vida salvaje, corren a 112 kilómetros por hora. Son las mejores velocistas del mundo. ¿Lista? Y sin duda tienen el instinto de querer correr. Les gusta correr. Y sin duda vemos a nuestras chitas disfrutar del juego de correr y perseguir, aunque solo sea un juguete que le estamos mostrando. Cuidado, Hop. Ahora es cuando el felino corre rápido. Amara sin duda sería clasificada como una chita que le encanta correr. Es la chita más rápida con la que trabajamos hoy. Es la chita más atlética con la que he trabajado. Eso estuvo bien, Amara. Y sin duda es muy buena. Buen trabajo. ¿Lo recogerás esta vez? ¿No? ¿Quizás? ¿No? ¿Este tipo de juguete es inferior a ti? Amara sin duda determina nuestra relación y eso me parece bien. Es el mundo de Amara y yo solo vivo en él. ¡Hola! Ahora parece que estás parada mucho más sobre tu pata derecha que sobre tu pata izquierda. Siempre debemos asumir que los animales salvajes esconderán problemas que pueden tener y ese es su instinto. Sé que instintivamente no quiere mostrarme debilidad, incluso a mí, la persona que sin duda es más cercana a ella. Hola, bonita. Hola, bonita. Pero hemos estado notando que ha estado levantando su pata delantera izquierda y lamiéndosela. Ha sido bastante atlética hoy, muchacha. Noto que está rehusándose a pisar por momentos. No tiene cortes externos o no hay nada que podamos ver como algún tipo de herida. Nos hemos contactado con nuestros veterinarios al respecto para que la revisen mejor. Oh, no tú. Tú no eres parte de esta negociación. Llevaré a Amara hasta este lado. Cerraremos la puerta del todo. Kim estará aquí afuera con el perro. Bien. ¿Cómo crees que reaccionará cuando la toque? Siempre ha sido muy firme. Muy firme? Bien, excelente. Amara está aquí hoy porque ha demostrado un comportamiento peculiar con su extremidad izquierda. Ha estado levantando su pata delantera y lamiéndosela más. Listo. Queremos revisar a Amara y asegurarnos que no haya una herida que le esté provocando dolor. Acércala. Buena chica. Buena chica. ¿Cómo te sientes? Se durmió. Para su revisión de hoy haremos un examen físico completo. Por aquí vamos. Veremos si hay alguna normalidad que podría provocar su cojera. Luego de eso haremos una tomografía y luego observaremos las imágenes. Listo. Uno, dos, tres. Observar a Amara mientras es examinada es como ver a un familiar. Aquí es donde pone atención. Se lame aquí. Lo desafiante con ellos es que con un perro o un gato o un humano se hace la revisión cuando están despiertos. Y te dirían si eso les duele cuando mueven la extremidad. Pero con ellos no sucede eso. ¿Listo? Gira al gatito. Probablemente mi diagnóstico principal será tendinitis o tendinopatía. Algo que será bastante difícil de detectar con una tomografía. No me sorprendería si las estructuras óseas o tejidos blandos que podamos ver ahí se vean normales. Bien, haremos el análisis. Ok, salgan todos de la habitación. Comenzaremos. La tendinitis es una condición que puede padecer cualquier persona o animal. Es una inflamación e irritación de uno de los tendones, por lo que las estructuras que unen a los músculos con los huesos tiran o se irritan de alguna forma. Y eso provoca irritación y puede provocar dolor. Diez segundos. Todavía no he visto nada en el área de la pata o la muñeca u otra cosa que no tenía en la mente. Bien, chicos, comenzaremos con la recuperación. ¿Cómo estás, muchacha? Esperemos para ver qué es lo que sugiere el Dr. Wright sobre este dolor misterioso en la pata izquierda. ¿Qué dices? ¿Correrá o no? ¿Correrá menos? Sí. Creo que la tendinitis podría ser lo que provoca la cojera de Amara. Intentaremos que descanse más y luego volveremos a revisarla. Lo difícil es que a Amara le encanta correr, por lo que queremos intentar encontrar un equilibrio entre el descanso y la rehabilitación para que se sienta cómoda, mientras que al mismo tiempo nos aseguremos de que continúe con las actividades. Hola, buena chica. Hola. Hola. Gracias.